Y ultra muy buenas a todos españeros y prepararos, agarraros a los calzoncillos, sujetar algo fuerte porque estamos en Marvel Ultimate Alignance 3 En una ultra noticia de última hora, o sea que primicia mundial, mundial y casi casi Que no, que es broma, que ya lo han sacado algunos, vale, pero yo es que, os lo tengo que decir así porque mola más, vale Van, han anunciado que van a sacar 3 trajes nuevos con la actualización gratuita, los trajes total, totalmente gratuitos De estos 3 superhéroes, Spider-Man, Capitana Marvel y Hulk, vale Me parece espectacular porque son trajes totalmente gratuitos, de momento los trajes que tenemos personalmente me parecen una mierda Son unos recolor, vale, aquí por ejemplo tenemos el recolor de Spider-Man, que es eso, es un recolor, está basado, no me acuerdo en cual era Pero bueno, aquí tenéis el recolor de Capitana Marvel, bueno este es el original Y ahora tenéis el recolor, vale, que estos no son los trajes nuevos, estos son los trajes que hay gratuitos ya dentro del juego Pero es eso, simples recolor Y Hulk, que ahí tenemos a Grey Hulk, vale, que aparte es la evolución de Hulk Pero han anunciado 3 trajes que me parecen ultra, ultra molones Y ya os digo, es totalmente gratuito, que os lo pondré ahora en pantalla me imagino Que son el traje de Spider-Man simbionte El traje de Hulk, de Planeta Hulk Y el traje de Capitana Marvel, de Miss Marvel Me molan un montón Sabéis que Planeta Hulk a día de hoy es mi saga de cómics favorita Y que me pongan el traje de Hulk es que me hace decir Tío, a Hulk a 100, ya, a Spider-Man, es el Spider-Man simbionte No sé si tendrá algún detalle de animación el traje, vale Porque sabéis que es el traje que tiene cuando Spider-Man tiene a simbionte puesto Y es que me molan un montón Y bueno, el de Capitana Marvel es el traje de Miss Marvel tradicional de toda la vida Que no está mal, vale, me gusta Y sobre todo me gusta eso, que es que pongan cosas gratuitas No sé si que esto nos quiere decir que cada actualización nos pongan trajes gratuitos o no Vale, pero sí que nos da una vidilla especial Porque verdaderamente molan un montón O nos vienen con la actualización cuando salga Cíclope y Coloso, vale La del 30 de agosto, o sea que nos viene ya mismo Y prepararos compañeros, prepararos Porque es que quiero a estos tres trajes Ya, no sé vosotros qué opinaréis Pero es que me encanta que al juego le den vida tan rápido, vale Porque por ejemplo, hay mucho, mucho contenido del juego Sí que a lo mejor, si no te gusta mucho este estilo Pues a lo mejor, mmm No estés contento por cómo es el juego, ¿sabes? Que a lo mejor que lo pongan en algún modo de juego Pero bueno, los modos de juego hemos visto que vienen con la actualización del DLC De septiembre, si mal no me equivoco Pero es que esta actualización O sea, estamos hablando de dos personajes nuevos gratis Tres trajes nuevos guapísimos Porque son trajes guapísimos Porque son... No es un recolor de mierda Es un traje que le da totalmente otro aspecto al personaje Sí que no deja de ser el mismo personaje, vale Así que ahí molaría, pero yo qué sé Pues que le pudieran a Hulk Regeneración A Spiderman, también un poco de regeneración A lo mejor no tanto hecha como Hulk, vale Que cambiaran algunos rasgos del juego, vale Esos trajes Pero bueno, de momento es vidilla que nos meten en el juego Cositas que nos sacan de gratis Que eso totalmente lo agradezco Muchas gracias Nintendo por tener la exclusividad de este juego De verdad que lo agradezco Porque si esto lo tiene Sony Estábamos con micropagos hasta ahora mismo Por encender la consola, ¿sabes? Pero de momento Esta es la noticia Tendremos que estar pendientes de este 30 de agosto De toda esta nueva actualización Con los dos personajes nuevos Con estos tres trajes nuevos Que ya os digo Es que Pensad Si cada actualización que nos sacan Nos sacan tres trajes Y nos sacan dos personajes Guay, ¿sabes? Es decir Podemos acabar con un elenco de personajes De trajes De variedad De diversidad Brutal Si que me gustaría eso En los anteriores Marvel Ultimate Alliance Los trajes tenían sus diferentes stats Que nos cambiaba un poquito el personaje Nos cambiaba un poco el rol del personaje Si que me gustaría Que los trajes incluyeran eso Pero como ya veis por ejemplo El traje que tenemos ahora mismo Que es el de El de Deadpool Vamos a ponerlo en un momento No nos da No nos ofrece nada nuevo, ¿vale? O sea, simplemente es el traje Y me ha guau Porque ¿Veis? Por ejemplo Por tener un traje u otro No nos cambia nada, ¿vale? Este es el recolor Que por cierto Este traje Lo tenemos Con Con este aspecto O sea, este aspecto con mandil ¿Vale? Este con el mandil puesto ¿Vale? Como lo hemos visto En el juego Y luego tenemos el recolor Pero ¿Veis? No nos cambia No nos cambia nada, ¿vale? Y luego tenemos el traje este Que veis No nos cambia absolutamente nada Las estadísticas Ni nada del personaje No nos ofrece Absolutamente nada nuevo Pero sinceramente Me mola Me mola que al juego Le sigan dando Le den vida tan rápido Porque la verdad Es que me parece muy rápido Que todo este contenido nuevo Sin más Espero que de verdad Os guste esta información Os guste que estemos al tanto Y que nada más Que salgan las informaciones Os las saquemos Al instante Y espero que os haya gustado Si se ha sido No deseen dar dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Parúr